¡Suscríbete al canal! 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 Empieza a llegar el pokeo de Kaisa, chaseando fuerte la composición de Fanati y Tinkeso. Lando de choque puede ser buena, llega también la pisura de la fiel, tiene que flashear Infoneral. Hatrix en problemas, debería de caer a pesar de que la piña explosiva era buena, lo remata Reptile. Al otro lado del muro, quiere escapar también Xeon, el peorino Torreta en la que refugiarse. Se mete directamente Doxy, el hordago de Papitero no es bueno. Encuentra la espalda Rable con el Torbellino, pero está muy tocado. Acaba con el Rafita que trata de quitear, pero es el único superviviente del bando murfiano. Papitero se ha escapado también, no sé ni cómo. Prácticamente a fin de vida, vuelve a salvar otra bala a UCAM, pero es una kill tan solo a cambio de tres. Ahí está, y esto va a ser Baron Nashor, ¿no? Para Farrat y Tinkeso, a pesar de no tener el Junga, tampoco lo tiene el equipo de enfrente. Así que tienen toda la ventaja del mundo para quedárselo. Y con ello, al minuto 28, con toda la ventaja en el oro también, Futuré debería ser punto de final la partida. Llegamos a los dos carries, ¿no? Hablamos del Mejai de Oriana, ahora ya son ocho cargas las que posee Nazkela en su haber 7-0-3 partida. Porque se están jugando reptiles, de momento inaccesibles los dos carries. Y luego sí que lo ha intentado con rotaciones y tal, pero no ha llegado todavía siquiera al objeto mítico. Y llegamos ya a la media hora de encuentro. Falla el Ultimate Doxy, quiere defender Papitero, empujando los Minions. ¡Madre mía! ¡Dios santo la buscadora de vacío! Le ha borrado la mitad de la vida de Infoneral, que tiene que retroceder. Lo buscaba de nuevo Reptile, pero esto es presión suficiente para acabar con la torreta. Aunque el onda de choque de Nazkela haya sido al aire. El inhibidor que va a caer también. Le queda más de un minuto todavía. Fnatic Tinkeso, debuffo de Baron Nashor, con el que mínimo se van a llevar dos inhibidores. Porque hay TP a la calle central, y es la línea que van a buscar presión ahora. No, despacito, pero con buena letra, ¿no? Aquí Fnatic Tinkeso, que tiene el inhibidor de la parte inferior del mapa. Teleport a la calle central, empuja a la oleada de Anafiela. Y mira las subedobles de la Kaisa, lo que pican ya, que sin sentido. Ahí va otro, no impacta. El cooldown que, por lo tanto, va a ser un poquito mayor. Xeoner, que recibe aquí la visita de Raibold dentro de su propia base. El mono que ya hace lo que le da la gana. Activa el ciclón, levanta por los seres a Xeoner, que ha acabado explotando. La kill para Raibold. La búsqueda del vacío, que no conecta. Lo que sí que ha caído es la torreta. Ojo con Doxy, que a punto ha estado de llevarse un susto, porque Mapitero lo quería desposicionar, pero no lo consigue. Lo que sí que cae es la torre de inhibidor. Y van a rotar ahora hacia la parte superior del mapa. Rafita castigando la copia de Bukom. Ojo con el encanto, que es bueno encima de Doxy, que pierde mucha vida. Pero esa popi sí que tanquea. Lo que no aguanta tanto es la torre de la top lane, que acaba cayendo. El inhibidor, que es el último que queda en pie. Y es el próximo objetivo, que busca derribar el conjunto de Fnatic Tinkeso. Y Fnatic no puede hacer nada. Otra onda de choque al aire. Y ya van dos, asediando la base. Ni siquiera a Fnatic Tinkeso. Se lo va a tomar con calma, un último vacante. Muchas veces, Chaupi. Cazado insistentemente. Hoy la verdad es que se está salvando. Y está la mejor partida de la temporada. Ojo Rafita en problemas. Llega la fisura la fiel. Aguanta de momento la tormenta de plumas. Entra también Retail con el instinto asesino. Definitivamente por parte de Rafita. Cuando ha encontrado Raibold a la espalda. Puede explotar Rafita. Aguantaba, pero al final el shutdown es para Raibold, que sobrevive también en el cronómetro. Onda de choque al aire de nuevo. Pero no le hace siquiera falta a Fnatic Tinkeso porque Retail se ha llevado una doble. Y flashe ahora de manera ofensiva. Bien infoneral plantando la torreta justo delante de la búsqueda del vacío para sobrevivir. Pero la presión es tal. Que da igual este encanto de Hatrix. Sobrevive en Azkela con el flash. Y va directamente al nexo. Fnatic Tinkeso. Con esto, Finetwork hoy es equipo de playoffs. Un Cantokies que no va a tener posibilidad de avanzar a la siguiente fase. Y me da la sensación de que deberían de empezar a pensar en el defenso. Victoria 5 estrellas para el colista de la Superliga en una partida en la que tampoco se han complicado demasiado, Cristian. Pues sí, al final victoria para el equipo de Fnatic Tinkeso. No han tenido quizá la proactividad o no han tenido, ¿no?, por composición. El poder de decidir dónde y cómo querían pelear en los primeros 15 minutos lo tenía Ukan, pero... U San 6 non. U bomba e Klemánha. U A SU